Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento del Santo Rosario Dios Padre misericordioso, dirige y acepta mis pensamientos, palabras y obras, y Tú Virgen Santísima, dame la gracia de rezar con devoción y amor a este Santo Rosario, el cual ofrezco especialmente en reparación por todas las ofensas cometidas contra los corazones de Jesús, María y José, y para que se acelere el triunfo de sus corazones. Le pido a mi Ángel de la Guarda, a todos los ángeles y santos del cielo y a las almas del purgatorio, que me ayuden a rezar este Santo Rosario. Deseo unirme a las intenciones de la Santísima Virgen, a las del Papa y a todos los rosarios que se están rezando en este momento. Y pedir por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio, especialmente por las más necesitadas y por los ancestros de nuestra familia. Amén. Oh buen Jesús, que durante toda tu vida te compadeciste de los dolores ajenos, mira con misericordia a las almas de nuestros seres queridos que están en el purgatorio. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Líbrala del temor y del dolor y consuélalas con tu consuelo divino. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer Misterio Gozoso Así como María aceptó con valor y humildad la invitación a ser la madre de Jesús, así también nosotros tenemos que aceptar con sencillez y decisión el llamado de Dios a ser sus hijos. Acordémonos de que se trata de un gran compromiso. Oh María dulcísima, consuelo de las almas, este misterio te lo ofrecemos por el gozo que tuviste cuando, saludada por el ángel, te anunció la encarnación del Hijo de Dios en tus entrañas. Por él te suplicamos que el alma de nuestros hermanos y todas aquellas almas que están en el purgatorio reciban alegres noticias de la gloria eterna a donde vayan a descansar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios mío, creo en ti porque eres la verdad misma. Espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable. Amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Por la misericordia del Señor. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, de una muy grande pureza, te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz. Concéenos, piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, y por los dolores y angustias de tu Santísima Madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos. Amén. Si por tu preciosa sangre, Señor, les habéis redimido, que les perdones, te pido, por tu pasión dolorosa. Segundo misterio gozoso, la visitación. Al saber que su prima Isabel se encontraba en el sexto mes de su embarazo, de inmediato María fue a visitarla para ponerse a su disposición. Esto representa una gran lección para nosotros, pues cuanto uno más ama al prójimo, tanto más ama a Dios. Oh María, refugio de pecadores, este misterio te lo ofrecemos por el gozo que tuviste cuando, visitando a Santa Isabel, fuiste por ella reconocida como Madre de Dios y por haber sido intermediaria para librar de la culpa al niño Juan. Por este gozo, te suplicamos que visites y consueles a los que están en el purgatorio para que interseas por ellos ante tu Hijo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios mío, creo en ti porque eres la verdad misma. Espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable. Amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Por la misericordia del Señor. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio. Por todos los pecadores del mundo. Por los pecadores en la Iglesia Universal. Por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio. Por todos los pecadores del mundo. Por los pecadores en la Iglesia Universal. por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio. Por todos los pecadores del mundo. Por los pecadores en la Iglesia Universal. Por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio. Por todos los pecadores del mundo. Por los pecadores en la Iglesia Universal. Por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio. Por todos los pecadores del mundo. Por los pecadores en la Iglesia Universal. Por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio. Por todos los pecadores del mundo. Por los pecadores en la Iglesia Universal. Por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio. Por todos los pecadores del mundo. Por los pecadores en la Iglesia Universal. Por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio. Por todos los pecadores del mundo. Por los pecadores en la Iglesia Universal. Por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio. Por todos los pecadores del mundo. Por los pecadores en la Iglesia Universal. Por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso. Dios Padre tierno Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio. Por todos los pecadores del mundo. Por los pecadores en la Iglesia Universal. por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión. Señor Jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz. Concéenos piadosísimo Señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu Santísima Madre María Señora nuestra sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos. Amén. Si por tu preciosa sangre Señor les habéis redimido que les perdones te pido por tu pasión dolorosa. Tercer misterio gozoso El nacimiento de Jesús ¿Quiénes reconocieron en aquel niño al Mesías esperado? María, José y unos cuantos pastores gente humilde que había puesto en Dios su confianza lo mismo pasará con nosotros si somos humildes y confiamos en Dios sentiremos su presencia en nuestro corazón Oh María estrella del mar norte fijo de la iglesia este misterio te lo ofrecemos por el gozo que tuviste cuando naciendo de tu vientre como de la aurora el sol de justicia Cristo alumbró a los que estaban en tinieblas a Él suplicamos que todos aquellos que están en el purgatorio merezcan salir de esas tinieblas y llegar a los resplandores de su gloria te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Dios mío creo en ti porque eres la verdad misma espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti que las almas de los fieles difuntos descansen en paz por la misericordia Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Día del Señor Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén oh Jesús Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión Señor Jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz con senos piadosísimo señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre María señora nuestra sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos amén si por tu preciosa sangre señor les habéis redimido que les perdones te pido por tu pasión dolorosa cuarto misterio gozoso la presentación en el templo según la ley de Moisés a los 40 días Jesús fue presentado al templo en esto María y José nos dan un ejemplo en el cumplimiento de sus deberes religiosos también nosotros si queremos ser cristianos de verdad tenemos que cumplir con la ley de Dios no podemos decir que no tenemos tiempo si el tiempo nos alcanza para las cosas de este mundo porque no tiene que alcanzarnos para las cosas de Dios oh purísima madre que sin obligarte la ley de la purificación presentaste a tu santísimo hijo en el templo con especial gozo de verle reconocido como verdadero Dios este misterio te lo ofrecemos suplicando que todos aquellos que están en el purgatorio sean por tu intercesión purificados para entrar en el templo de la gloria te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor amén Dios mío creo en ti porque eres la verdad misma espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti que las almas de los fieles difuntos descansen en paz por la misericordia del Señor amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión Señor Jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz con senos piadosísimo Señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre María Señora nuestra sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos Amén Si por tu preciosa sangre Señor les habéis redimido que les perdones te pido por tu pasión dolorosa Quinto misterio gozoso El niño hallado en el templo Para Jesús lo más importante era hacer la voluntad del Padre Por eso se quedó en el templo de Jerusalén sin ni siquiera avisar a María y a José Esto nos quiere enseñar que primero está Dios Por lo tanto nadie por obedecer a los hombres ponga a un lado la obediencia hacia Dios Oh María seguro medio para hallar a Jesús Este misterio te lo ofrecemos por el gozo que tuviste al encontrar en el templo a tu hijo Jesús Por eso te suplicamos que todos los que se encuentran en el purgatorio tengan por tus ruegos el alivio de sus penas y lleguen a mirar a Jesús en el templo de su gloria Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Dios mío creo en ti porque eres la verdad misma espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti que las almas de los fieles difuntos descansen en paz por la misericordia del Señor Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión Señor Jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz con senos piadosísimo Señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima Madre María Señora nuestra sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos amén si por tu preciosa sangre Señor les habéis redimido que les perdones te pido por tu pasión dolorosa Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima antes del parto en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines y para que la salves llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Santísima Madre de Dios Hijo Virgen Purísima en el parto en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes y para que la salves llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima después del parto en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames y para que la salves llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Santísima Templo Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin culpa del pecado original amén Dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clementísima oh piadosa oh dulce siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Dios Omnipotente Padre de bondad y de misericordia apiádate de las benditas almas del purgatorio y ayuda a mis queridos antepasados Señor ten misericordia de nosotros Cristo ten misericordia de nosotros Señor ten misericordia de nosotros Cristo ten misericordia de nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo ten misericordia de nosotros Santísima Trinidad un solo Dios ten misericordia de nosotros Santa María Auxiliadora de las almas del purgatorio ten misericordia de nosotros por mis padres abuelos bisabuelos y tatarabuelos Jesús mío misericordia por mis hermanos y parientes más cercanos Jesús mío misericordia por mis benefactores temporales y espirituales Jesús mío misericordia por mis amigos y vecinos Jesús mío misericordia por cuantos debo amor y oración Jesús mío misericordia por cuantos he perjudicado y dañado Jesús mío misericordia por los que me han hecho daño Jesús mío misericordia por los que están más próximos a la unión con Cristo Jesús mío misericordia por los que más desean estar junto a Dios Jesús mío misericordia por los que más sufren Jesús mío misericordia por los que están lejos de la liberación Jesús mío misericordia por los que menos auxilio reciben Jesús mío misericordia por los que más lo merecen por sus servicios a la iglesia Jesús mío misericordia por los que fueron ricos aquí y allí son los más pobres Jesús mío misericordia por los poderosos que ahora son como viles siervos Jesús mío misericordia por los ciegos que ahora reconocen su ceguera Jesús mío misericordia por los vanidosos que malgastaron su tiempo Jesús mío misericordia por los pobres que no buscaron las riquezas divinas Jesús mío misericordia por los tibios que muy poca oración han hecho Jesús mío misericordia por los perezosos que han descuidado tantas obras buenas Jesús mío misericordia por los de poca fe que descuidaron los santos sacramentos Jesús mío misericordia por los reincidentes que sólo por un milagro de la gracia se han salvado Jesús mío misericordia por los padres que no vigilaron bien a sus hijos Jesús mío misericordia por los superiores poco atentos a la salvación de sus súbditos Jesús mío misericordia por los pobres hombres que casi sólo se preocuparon del dinero y del placer Jesús mío misericordia por los de espíritu mundano que no aprovecharon sus riquezas o talentos para el cielo Jesús mío misericordia por los necios que vieron morir a tantos y no pensaron en su propia muerte Jesús mío misericordia por los que no se aseguraron la vida eterna Jesús mío misericordia por los que tienen una sentencia severa por las grandes responsabilidades encomendadas a ellos Jesús mío misericordia por los pontífices reyes y príncipes Jesús mío misericordia por los obispos y sus consejeros Jesús mío misericordia por los maestros y pastores de almas Jesús mío misericordia por los sacerdotes de nuestra diócesis Jesús mío misericordia por los sacerdotes y religiosos de la iglesia católica Jesús mío misericordia por aquellos que morirán dentro de las próximas 24 horas Jesús mío misericordia dale Señor a todas las almas del purgatorio el descanso eterno y brillen para ellas la luz perpetua que descansen en paz amén oremos oh Dios creador y redentor del mundo perdona los pecados de tus servidores y servidoras que la negligencia de los hombres olvida en el purgatorio te rogamos que nuestras oraciones les permitan obtener la liberación por la que tanto suspiran Señor que nos mandas orar por nuestros seres queridos dígnate abrir las puertas del cielo a las almas que partieron de este mundo y concédeles el descanso y la felicidad eterna te lo suplicamos por intercesión de tu santa madre y de todos los santos que así sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén ofrecimiento del Santo Rosario Dios Padre misericordioso dirige y acepta mis pensamientos, palabras y obras y tu Virgen Santísima dame la gracia de rezar con devoción y amor este Santo Rosario el cual ofrezco especialmente en reparación por todas las ofensas cometidas contra los corazones de Jesús, María y José y para que se acelere el triunfo de sus corazones le pido a mi ángel de la guarda a todos los ángeles y santos del cielo y a las almas del purgatorio que me ayuden a rezar este Santo Rosario deseo unirme a las intenciones de la Santísima Virgen a las del Papa y a todos los rosarios que se están rezando en este momento en el mundo entero y pedir por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio especialmente por las más necesitadas y por los ancestros de nuestra familia Amén Oh buen Jesús que durante toda tu vida te compadeciste de los dolores ajenos Mira con misericordia a las almas de nuestros seres queridos que están en el purgatorio Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Líbrala del temor y del dolor y consuélalas con tu consuelo divino Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra y en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén primer misterio luminoso el bautismo de Jesús en el río Jordán así como Jesús cada uno de nosotros hemos sido bautizados el bautismo nos ha hecho hijos de Dios y por lo tanto herederos de su casa y de su amor al morir creemos que volvemos a la casa del Padre para vivir en plenitud nuestra vida de hijos suyos oh María dulcísima consuelo de las almas este misterio te lo ofrecemos por la alegría que nos da el sabernos hijos de Dios y herederos de su misericordia te suplicamos que el alma de aquellas almas que están en el purgatorio regresen alegres a la casa del Padre en donde disfrutarán de la vida plena por siempre te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Dios mío creo en ti porque eres la verdad misma espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti que las almas de los fieles difuntos descansen en paz por la misericordia del Señor Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión Señor Jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz con senos piadosísimo Señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima Madre María Señora nuestra sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos Amén Si por tu preciosa sangre Señor les habéis redimido que les perdones te pido por tu pasión dolorosa Segundo misterio luminoso Las Boas de Cana Jesús se nos revela en las Boas de Cana como el que siempre está dispuesto a escuchar a su madre y a socorrer nuestras necesidades Jesús y María nunca nos dejan solos aún en los momentos de dolor y necesidades reconocemos su presencia entre nosotros presencia siempre amorosa y llena de ternura por los que más sufren Oh María dulcísima consuelo de las almas este misterio te lo ofrecemos por la tranquilidad y la esperanza que nos da el saber que en compañía de tu Hijo Jesús siempre está cerca de nosotros para sostenernos y ayudarnos cuando más lo necesitamos te suplicamos que el alma de todas aquellas que están en el purgatorio sean bendecidas con la dicha de disfrutar de la vida eterna te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Dios mío creo en ti porque eres la verdad misma espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti que las almas de los fieles difuntos descansen en paz por la misericordia del Señor Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión Señor Jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz concéenos piadosísimo Señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima Madre María Señora nuestra sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos Amén Si por tu preciosa sangre Señor les habéis redimido que les perdones te pido por tu pasión dolorosa Tercer misterio luminoso El anuncio del reino de Dios Jesús mientras estuvo con nosotros nos anunció la llegada del reino de Dios que no es otra cosa más que la vida que Dios quiere para todos sus hijos pero para recibir esta vida era necesario convertirnos es decir abrir nuestro corazón a Dios hoy Él sigue invitándonos a abrir las puertas de nuestro corazón y de nuestras familias para que esa vida que Él quiere para todos nosotros la podamos disfrutar ya desde ahora oh María oh María dulcísima consuelo de las almas este misterio te lo ofrecemos en agradecimiento por habernos dado al Hijo de Dios que nos trae una vida nueva y digna para todos te suplicamos que el alma de todas aquellas que están en el purgatorio disfruten en plenitud de esa vida de ese reino que Jesús vino a anunciarnos te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Dios mío creo en ti porque eres la verdad misma espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti que las almas de los fieles difuntos descansen en paz por la misericordia del Señor Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión Señor Jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz con senos piadosísimo Señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre María Señora nuestra sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos amén si por tu preciosa sangre Señor les habéis redimido que les perdones te pido por tu pasión dolorosa cuarto misterio luminoso la transfiguración de Jesús 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 se llevó al monte Tabor a Pedro Santiago y Juan para manifestarles plenamente en el resplandor de su rostro que él era el hijo de Dios él quiso mostrarles desde aquí lo que verían después al regresar a la casa del Padre los apóstoles fueron fieles a la misión confiada y ahora gozan por siempre de aquella experiencia inolvidable que vieron cuando Jesús se transfiguró en su presencia oh María dulcísima consuelo de las almas este misterio te lo ofrecemos por la esperanza que tenemos de que después de haber cumplido fielmente nuestra misión en esta vida también contemplaremos cara a cara a tu hijo Jesús te suplicamos que el alma de todas aquellas que están en el purgatorio contemplen ya nuestro Señor como los apóstoles lo hicieron en el monte Tabor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor amén Dios mío creo en ti porque eres la verdad misma espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti que las almas de los fieles difuntos descansen en paz por la misericordia del Señor amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión Señor Jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz concéenos piadosísimo Señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu Santísima Madre María Señora nuestra sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos Amén Si por tu preciosa sangre Señor les habéis redimido que les perdones te pido por tu pasión dolorosa Quinto misterio luminoso la institución de la Eucaristía Jesús se quedó entre nosotros lo encontramos en cada uno de nuestros hermanos principalmente en los que más sufren pero también lo encontramos y de manera muy especial en la Eucaristía en ella cumple su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en ella también se queda como alimento nuestro para que comamos y bebamos y así tengamos vida eterna Oh María Dulcísima Consuelo de las almas Este misterio te lo ofrecemos por el agradecimiento que sienten nuestros corazones al saber que tu hijo se ha quedado con nosotros en la Eucaristía te suplicamos que el alma de todas aquellas que están en el purgatorio que ya desde esta vida se alimentaron del pan que da la vida eterna vivan para siempre en la presencia de nuestro Padre Celestial te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Dios mío creo en ti porque eres la verdad misma espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti que las almas de los fieles difuntos descansen en paz por la misericordia del Señor Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Dios Padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la Iglesia Universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión Señor Jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José fuiste bajado de la cruz con senos piadosísimo Señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima Madre María Señora nuestra sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos amén si por tu preciosa sangre Señor les habéis redimido que les perdones te pido por tu pasión dolorosa Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima antes del parto en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines y para que la salves llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Santísima Madre de Dios Hijo Virgen Purísima en el parto en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes y para que la salves llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima después del parto en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames y para que la salves llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Santísima templo trono y sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin culpa del pecado original amén Dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clementísima oh piadosa oh dulce siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo amén Dios omnipotente Padre de bondad y de misericordia apiádate de las benditas almas del purgatorio y ayuda a mis queridos antepasados Señor ten misericordia de nosotros Cristo ten misericordia de nosotros Señor ten misericordia de nosotros Cristo ten misericordia de nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo ten misericordia de nosotros Santísima Trinidad un solo Dios ten misericordia de nosotros Santa María Auxiliadora de las almas del purgatorio ten misericordia de nosotros por mis padres abuelos bisabuelos y tatarabuelos Jesús mío misericordia por mis hermanos y parientes más cercanos Jesús mío misericordia por mis benefactores temporales y espirituales Jesús mío misericordia por mis amigos y vecinos Jesús mío misericordia por cuantos debo amor y oración Jesús mío misericordia por cuantos he perjudicado y dañado Jesús mío misericordia por los que me han hecho daño Jesús mío misericordia por los que están más próximos a la unión con Cristo Jesús mío misericordia por los que más desean estar junto a Dios Jesús mío misericordia por los que más sufren Jesús mío misericordia por los que están lejos de la liberación Jesús mío misericordia por los que menos auxilio reciben Jesús mío misericordia por los que más lo merecen por sus servicios a la iglesia Jesús mío misericordia por los que fueron ricos aquí y allí son los más pobres Jesús mío misericordia por los poderosos que ahora son como viles siervos Jesús mío misericordia por los ciegos que ahora reconocen su ceguera Jesús mío misericordia por los vanidosos que malgastaron su tiempo Jesús mío misericordia por los pobres que no buscaron las riquezas divinas Jesús mío misericordia por los tibios que muy poca oración han hecho Jesús mío misericordia por los perezosos que han descuidado tantas obras buenas Jesús mío misericordia por los de poca fe que descuidaron los santos sacramentos Jesús mío misericordia por los reincidentes que sólo por un milagro de la gracia se han salvado Jesús mío misericordia por los padres que no vigilaron bien a sus hijos Jesús mío misericordia por los superiores poco atentos a la salvación de sus súbditos Jesús mío misericordia por los pobres hombres que casi sólo se preocuparon del dinero y del placer Jesús mío misericordia por los de espíritu mundano que no aprovecharon sus riquezas o talentos para el cielo Jesús mío misericordia por los necios que vieron morir a tantos y no pensaron en su propia muerte Jesús mío misericordia por los que no se aseguraron la vida eterna Jesús mío misericordia por los que tienen una sentencia severa por las grandes responsabilidades encomendadas a ellos Jesús mío misericordia por los pontífices reyes y príncipes Jesús mío misericordia por los obispos y sus consejeros Jesús mío misericordia por los maestros y pastores de almas Jesús mío misericordia por los sacerdotes de nuestra diócesis Jesús mío misericordia por los sacerdotes y religiosos de la iglesia católica Jesús mío misericordia por los defensores de la santa fe Jesús mío misericordia por los caídos en los campos de batalla Jesús mío misericordia por los sepultados en los mares Jesús mío misericordia por los muertos repentinamente Jesús mío misericordia por los fallecidos sin recibir los santos sacramentos Jesús mío misericordia por aquellos que morirán dentro de las próximas veinticuatro horas Jesús mío misericordia dale señor a todas las almas del purgatorio el descanso eterno y brillen para ellas la luz perpetua que descansen en paz amén oremos o Dios creador y redentor del mundo perdona los pecados de tus servidores y servidoras que la negligencia de los hombres olvida en el purgatorio te rogamos que nuestras oraciones les permitan obtener la liberación por la que tanto suspiran señor que nos mandas orar por nuestros seres queridos dígnate abrir las puertas del cielo a las almas que partieron de este mundo y concédeles el descanso y la felicidad eterna te lo suplicamos por intercesión de tu santa madre y de todos los santos que así sea en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ofrecimiento del santo rosario dios padre misericordioso dirige y acepta mis pensamientos palabras y obras y tu virgen santísima dame la gracia de rezar con devoción y amor este santo rosario el cual ofrezco especialmente en reparación por todas las ofensas cometidas contra los corazones de jesús maría y jose y para que se acelere el triunfo de sus corazones le pido a mi ángel de la guarda a todos los ángeles y santos del cielo y a las almas del purgatorio que me ayuden a rezar este santo rosario deseo unirme a las intenciones de la santísima virgen a las del papa y a todos los rosarios que se están rezando en este momento en el mundo entero y pedir por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio especialmente por las más necesitadas y por los ancestros de nuestra familia amén oh buen jesús que durante toda tu vida te compadeciste de los dolores ajenos mira con misericordia a las almas de nuestros seres queridos que están en el purgatorio dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua líbrala del temor y del dolor y consuélalas con tu consuelo divino creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra y en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén primer misterio doloroso la agonía de jesús en getsemaní aunque jesús era hijo de dios sintió la necesidad de prepararse a la muerte mediante la oración es precisamente en la oración donde jesús encuentra la fuerza para enfrentarse con valor a los sufrimientos es es ejemplo para nosotros no podremos superar las distintas pruebas de la vida si no tenemos la costumbre de orar en realidad la oración es la fuerza del cristiano oh dolorosísima madre de jesús quien despedido y apartado de tu compañía oró con mortales agonías en el huerto donde por un ángel fue confortado este misterio te lo ofrecemos para que por tu intercesión aquellos que están en el purgatorio sean confortados por jesucristo en sus penas te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén dios mío creo en ti porque eres la verdad misma espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti que las almas de los fieles difuntos descansen en paz por la misericordia del señor amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión señor jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por jose fuiste bajado de la cruz con senos piadosísimo señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre maría señora nuestra sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con dios padre en la unidad del espíritu santo por todos los siglos amén si por tu preciosa sangre señor les habéis redimido que les perdones te pido por tu pasión dolorosa segundo misterio doloroso la flagelación en nuestra vida buscamos siempre las comodidades y muchas veces para conseguir más satisfacciones nos olvidamos de la ley de dios jesús tuvo que pagar todos estos pecados mediante la flagelación que transformó toda su espalda en una inmensa llaga oh maría mar de dolores este misterio te lo ofrecemos en memoria del inmenso dolor que tuviste viendo desnudo y azotado cruelmente al hijo de tus entrañas por él te suplicamos que intercedas para que todos aquellos que se encuentran en el purgatorio sean liberados de sus sufrimientos te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén dios mío creo en ti porque eres la verdad misma espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti que las almas de los fieles difuntos descansen en paz por la misericordia del señor amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión señor jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por jose fuiste bajado de la cruz con senos piadosísimo señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre maría señora nuestra sea llevada a descansar los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con dios padre en la unidad del espíritu santo por todos los siglos amén si por tu preciosa sangre señor les habéis redimido que les perdones te pido por tu pasión dolorosa tercer misterio doloroso la corona de espinas el orgullo ha sido siempre la causa de muchos pecados para pagar nuestros pecados de orgullo jesús aceptó la humillación de ser coronado con espinas como un rey de burlas si queremos vivir como verdaderos cristianos tenemos que luchar en contra del orgullo y la soberbia cuántos pleitos y cuántos rencores se pueden evitar mediante la humildad oh maría rosa entre espinas este misterio te lo ofrecemos en desagravio por el dolor que tuviste viendo a tu hijo afectado y coronado de espinas te suplicamos que por este dolor los que se encuentran en el purgatorio sean por tu intercesión libre de las penas que padecen y coronados en la gloria te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén dios mío creo en ti porque eres la verdad misma espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti que las almas de los fieles difuntos descansen en paz por la misericordia del señor amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión señor jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por jose fuiste bajado de la cruz con senos piadosísimo señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre maría señora nuestra sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con dios padre en la unidad del espíritu santo por todos los siglos amén si por tu preciosa sangre señor les habéis redimido que les perdones te pido por tu pasión dolorosa cuarto cuarto misterio doloroso jesús con la cruz acuestas por amor a nosotros jesús cargó con la cruz y subió al calvario en lugar de juzgar y condenar a los demás tenemos que hacer el esfuerzo por soportar sus defectos y ayudarlos a superarse solo así imitaremos a jesús oh maría traspasada de dolor en la calle de la amargura por encontrar en ella a tu inocente hijo sentenciado a muerte y agobiado con el grave peso de la cruz este misterio te lo ofrecemos suplicándote que aquellos que están en el purgatorio por tus ruegos ante jesucristo sean libres de la cruz de penas que padecen te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén dios mío creo en ti porque eres la verdad misma espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti que las almas de los fieles difuntos descansen en paz por la misericordia del señor amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión señor jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por jose fuiste bajado de la cruz con consen con piados señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre maría señora nuestra sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con dios padre en la unidad del espíritu santo por todos los siglos amén si por tu preciosa sangre señor les habéis redimido que les perdones te pido por tu pasión dolorosa quinto misterio doloroso crucifixión y muerte de jesús no existe amor más grande que éste dar la vida por los amigos había dicho jesús y lo prueba sufriendo y muriendo por nosotros en la cruz jesús nos dejó la prueba más grande de su amor ahora depende de nosotros saber aprovechar este amor renunciando a nuestra vida de pecado y tratando de empezar una nueva vida oh desconsolada reina afligida madre desamparada virgen este misterio te lo ofrecemos para que intercedas ante tu hijo que nos redimió con su muerte a fin de que todos aquellos que están purificándose en el purgatorio se vean aliviados por su sangre te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén dios dios mío creo en ti porque eres la verdad misma espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti que las almas de los fieles difuntos descansen en paz por la misericordia del señor amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión señor jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por jose fuiste bajado de la cruz con senos piadosísimo señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre maría señora nuestra sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con dios padre en la unidad del espíritu santo por todos los siglos amén si por tu preciosa sangre señor les habéis redimido que les perdone este pido por tu pasión dolorosa dios te salve maría santísima hija de dios padre virgen purísima antes del parto en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines y para que la salves llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima madre de dios hijo virgen purísima en el parto en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes y para que la salves llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima esposa de dios espíritu santo virgen purísima después del parto en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames y para que la salves llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima templo trono y sagrario de la santísima trinidad virgen concebida sin culpa del pecado original amén dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clementísima o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén dios omnipotente padre de bondad y de misericordia apiádate de las benditas almas del purgatorio y ayuda a mis queridos antepasados señor ten misericordia de nosotros cristo ten misericordia de nosotros señor ten misericordia de nosotros cristo ten misericordia de nosotros cristo óyenos cristo escúchanos dios padre celestial ten misericordia de nosotros dios hijo redentor del mundo ten misericordia de nosotros dios espíritu santo ten misericordia de nosotros santísima trinidad un solo dios ten misericordia de nosotros santa maría auxiliadora de las almas del purgatorio ten misericordia de nosotros por mis padres abuelos bisabuelos y tatarabuelos jesús mío misericordia por mis hermanos y parientes más cercanos jesús mío misericordia por mis benefactores temporales y espirituales jesús mío misericordia por mis amigos y vecinos jesús mío misericordia por cuantos debo amor y oración jesús mío misericordia por cuantos he perjudicado y dañado jesús mío misericordia por los que me han hecho daño jesús mío misericordia por los que están más próximos a la unión con cristo jesús mío misericordia por los que más desean estar junto a dios jesús mío misericordia por los que más sufren jesús mío misericordia por los que están lejos de la liberación jesús mío misericordia por los que menos auxilio reciben jesús mío misericordia por los que más lo merecen por sus servicios a la iglesia jesús mío misericordia por los que fueron ricos aquí y allí son los más pobres jesús mío misericordia por los poderosos que ahora son como viles siervos jesús mío misericordia por los ciegos que ahora reconocen su ceguera jesús mío misericordia por los vanidosos que malgastaron su tiempo jesús mío misericordia por los pobres que no buscaron las riquezas divinas jesús mío misericordia por los tibios que muy poca oración han hecho jesús mío misericordia por los perezosos que han descuidado tantas obras buenas jesús mío misericordia por los de poca fe que descuidaron los santos sacramentos jesús mío misericordia por los reincidentes que sólo por un milagro de la gracia se han salvado jesús mío misericordia por los padres que no vigilaron bien a sus hijos jesús mío misericordia por los superiores poco atentos a la salvación de sus súbditos jesús mío misericordia por los pobres hombres que casi sólo se preocuparon del dinero y del placer jesús mío misericordia por los de espíritu mundano que no aprovecharon sus riquezas o talentos para el cielo jesús mío misericordia por los por los necios que vieron morir a tantos y no pensaron en su propia muerte jesús mío misericordia por los que no se aseguraron la vida eterna jesús mío misericordia por los que tienen una sentencia severa por las grandes responsabilidades encomendadas a ellos jesús mío misericordia por los pontífices reyes y príncipes jesús mío misericordia por los obispos y sus consejeros jesús mío misericordia por los maestros y pastores de almas jesús mío misericordia por los sacerdotes de nuestra diócesis jesús mío misericordia por los sacerdotes y religiosos de la iglesia católica jesús mío misericordia por los defensores de la santa fe jesús mío misericordia por los caídos en los campos de batalla jesús mío misericordia por los sepultados en los mares jesús mío misericordia por los muertos repentinamente jesús mío misericordia por los fallecidos sin recibir los santos sacramentos jesús mío misericordia por aquellos que morirán dentro de las próximas 24 horas jesús mío misericordia dale señor a todas las almas del purgatorio el descanso eterno y brillen para ellas la luz perpetua que descansen en paz amén oremos oh dios creador y redentor del mundo perdona los pecados de tus servidores y servidoras que la negligencia de los hombres olvida en el purgatorio te rogamos que nuestras oraciones les permitan obtener la liberación por la que tanto suspiran señor que nos mandas orar por nuestros seres queridos dignate abrir las puertas del cielo a las almas que partieron de este mundo y concédeles el descanso y la felicidad eterna te lo suplicamos por intercesión de tu santa madre y de todos los santos que así sea en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ofrecimiento del santo rosario dios padre misericordioso dirige y acepta mis pensamientos palabras y obras y tu virgen santísima dame la gracia de rezar con devoción y amor este santo rosario el cual ofrezco especialmente en reparación por todas las ofensas cometidas contra los corazones de jesús maría y jose y para que se acelere el triunfo de sus corazones le pido a mi ángel de la guarda a todos los ángeles y santos del cielo y a las almas del purgatorio que me ayuden a rezar este santo rosario deseo unirme a las intenciones de la santísima virgen a las del papa y a todos los rosarios que se están rezando en este momento en el mundo entero y pedir por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio especialmente por las más necesitadas y por los ancestros de nuestra familia amén oh buen jesús que durante toda tu vida te compadeciste de los dolores ajenos mira con misericordia a las almas de nuestros seres queridos que están en el purgatorio dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua líbrala del temor y del dolor y consuélalas con tu consuelo divino creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra y en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén primer misterio glorioso la resurrección de jesús jesús murió y resucitó para él los sufrimientos y la muerte fueron el camino para llegar a la resurrección y la gloria lo mismo pasará con nosotros si aceptamos las pruebas de esta vida con paciencia lograremos un día el gran progreso que todos deseamos morir y resucitar con cristo oh maría alegría de los justos y consuelo de los pecadores este misterio te lo ofrecemos en memoria de la alegría que tuviste al ver resucitado y glorioso a tu santísimo hijo suplicándote que así como con la resurrección de jesús se alegraron todos los seres creados así merezcan todos los que se encuentran en el purgatorio la resurrección eterna te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén dios mío creo en ti porque eres la verdad misma espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti que las almas de los fieles difuntos descansen en paz por la misericordia del señor amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión señor jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por jose fuiste bajado de la cruz con senos piadosísimo señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre maría señora nuestra sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con dios padre en la unidad del espíritu santo por todos los siglos amén si por tu preciosa sangre señor les habéis redimido que les perdones te pido por tu pasión dolorosa segundo misterio glorioso la ascensión de jesús subiendo al cielo jesús nos enseña que allá tenemos nuestra patria verdadera por lo tanto nuestra única preocupación tiene que ser la de super y progresar según las enseñanzas y los ejemplos de cristo para alcanzar la gloria del cielo oh maría madre de dios llena de gozo en la subida a los cielos de tu santísimo hijo en compañía de todos los que él redimió con su gloriosa resurrección este misterio te lo ofrecemos suplicándote que aquellos que están en el purgatorio progresen por tus ruegos ante jesucristo a la pascua eterna te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén dios mío creo en ti porque eres la verdad misma espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti que las almas de los fieles difuntos descansen en paz por la misericordia del señor amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión señor jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por jose fuiste bajado de la cruz con senos piadosísimo señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre maría señora nuestra sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con dios padre en la unidad del espíritu santo por todos los siglos amén si por tu preciosa sangre señor les habéis redimido que les perdones te pido por tu pasión dolorosa tercer misterio glorioso la venida del espíritu santo diez días después de subir al cielo jesús envió a los apóstoles el regalo del espíritu santo que transformó toda su vida por fin lograron entender su mensaje y tuvieron la fuerza para vivirlo y anunciarlo con valentía también nosotros si queremos ser verdaderos cristianos necesitamos la fuerza del espíritu santo pidamos a la virgen que interceda por nosotros y nos consiga este gran regalo oh maría dulce esposa del espíritu santo este misterio te lo ofrecemos por el gozo que tuviste cuando bajó el divino espíritu sobre ti y sobre todos los apóstoles para que al ausentarse jesús no quedáramos huérfanos suplicamos tu intercesión para que el espíritu de cristo resucite a todos los que están purificando sus pecados en el purgatorio que lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén dios dios mío creo en ti porque eres la verdad misma espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti que las almas de los fieles difuntos descansen en paz por la misericordia del señor amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión señor jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por jose fuiste bajado de la cruz con senos piadosísimo señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre maría señora nuestra sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con dios padre en la unidad del espíritu santo por todos los siglos amén si por tu preciosa sangre señor les habéis redimido que les perdones te pido por tu pasión dolorosa cuarto misterio glorioso la asunción de la virgen después de haber terminado su periodo de vida en este mundo maría fue llevada al cielo en cuerpo y alma se trató de un regalo especial que jesús hizo a maría su madre en lugar de esperar el día de la resurrección final jesús quiso que pronto fuera a gozar con él en cuerpo y alma así como ella se encuentra ya en la gloria en cuerpo y alma así también nosotros esperamos estar después de la muerte para esto tenemos que imitar sus ejemplos oh dichosa maría que entregaste tu espíritu en la hora de la muerte en manos de tu hijo jesucristo y después unido al cuerpo resucitaste gloriosa este misterio te lo ofrecemos a fin de que intercedas ante tu hijo jesucristo para que los que están en el purgatorio resuciten y lleguen a la vida verdadera te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén dios mío creo en ti porque eres la verdad misma espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti que las almas de los fieles difuntos descansen en paz por la misericordia del señor amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión señor jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por jose fuiste bajado de la cruz con senos piadosísimo señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre maría señora nuestra sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con dios padre en la unidad del espíritu santo por todos los siglos amén si por tu preciosa sangre señor les habéis redimido que les perdones te pido por tu pasión dolorosa quinto misterio glorioso la coronación de maría como reina y señora de todo lo creado en este mundo nadie tuvo el privilegio de estar tan cerca de jesús como maría su madre también ahora en el cielo nadie está tan cerca de jesús como ella siendo la madre de jesús goza de un gran poder de intercesión todo lo que le pide a jesús en nuestro favor siempre se lo concede esto es lo que estamos haciendo al rezar este santo rosario por eso acudimos a maría con toda confianza sabiendo que es nuestra reina y es también nuestra madre oh soberana virgen maría madre de dios que resucitada en cuerpo y alma fuiste sublimada a la gloria y coronada como emperatriz de los ángeles y de los hombres este misterio te lo ofrecemos suplicándote que las almas del purgatorio merezcan por tu ruego ser libres de las penas que padecen para que sean coronadas de gloria y que en compañía de tu santísimo hijo te amen por todos los siglos amén te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén dios mío dios mío creo en ti porque eres la verdad misma espero en ti porque eres infinitamente bueno e infinitamente amable amo también a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti que las almas de los fieles difuntos descansen en paz por la misericordia del señor amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén dios padre tierno y misericordioso yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia por tu limpia concepción oh soberana princesa de una muy grande pureza te pido de corazón que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión señor jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por jose fuiste bajado de la cruz con senos piadosísimo señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre maría señora nuestra sea llevada a descansar el alma de todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con dios padre en la unidad del espíritu santo por todos los siglos amén si por tu preciosa sangre señor les habéis redimido que les perdones te pido por tu pasión dolorosa dios te salve maría santísima hija de dios padre virgen purísima antes del parto en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines y para que la salves llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima madre de dios hijo virgen purísima en el parto en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes y para que la salves llena eres de gracia llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve dios te salve maría santísima esposa de dios espíritu santo virgen purísima después del parto en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames y para que la salves llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima templo trono y sagrario de la santísima trinidad virgen concebida sin culpa del pecado original amén dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clementísima o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén dios omnipotente padre de bondad y de misericordia apiádate de las benditas almas del purgatorio y ayuda a mis queridos antepasados señor ten misericordia Capella ten misericordia de nosotros señor ten misericordia de nosotros Cristo ten misericordia de nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos dios padre celestial ten misericordia de nosotros dios hijo redentor del mundo ten misericordia de nosotros dios espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María Auxiliadora de las almas del Purgatorio, ten misericordia de nosotros. Por mis padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, Jesús mío misericordia. Por mis hermanos y parientes más cercanos, Jesús mío misericordia. Por mis benefactores temporales y espirituales, Jesús mío misericordia. Por mis amigos y vecinos, Jesús mío misericordia. Por cuantos debo amor y oración, Jesús mío misericordia. Por cuantos he perjudicado y dañado, Jesús mío misericordia. Por los que me han hecho daño, Jesús mío misericordia. Por los que están más próximos a la unión con Cristo, Jesús mío misericordia. Por los que más desean estar junto a Dios, Jesús mío misericordia. Por los que más sufren, Jesús mío misericordia. Por los que están lejos de la liberación, Jesús mío misericordia. Por los que menos auxilio reciben, Jesús mío misericordia. Por los que más lo merecen por sus servicios a la iglesia, Jesús mío misericordia. Por los que fueron ricos aquí y allí son los más pobres, Jesús mío misericordia. Por los poderosos que ahora son como viles siervos, Jesús mío misericordia. Por los ciegos que ahora reconocen su ceguera, Jesús mío misericordia. Por los vanidosos que malgastaron su tiempo, Jesús mío misericordia. Por los pobres que no buscaron las riquezas divinas, Jesús mío misericordia. Por los tibios que muy poca oración han hecho, Jesús mío misericordia. Por los perezosos que han descuidado tantas obras buenas, Jesús mío misericordia. Por los de poca fe que descuidaron los santos sacramentos, Jesús mío misericordia. Por los reincidentes que sólo por un milagro de la gracia se han salvado, Jesús mío misericordia. Por los padres que no vigilaron bien a sus hijos, Jesús mío misericordia. Por los superiores, poco atentos a la salvación de sus súbditos, Jesús mío misericordia. Por los pobres hombres que casi sólo se preocuparon del dinero y del placer, Jesús mío misericordia. Por los de espíritu mundano que no aprovecharon sus riquezas o talentos para el cielo, Jesús mío misericordia. Por los necios que vieron morir a tantos y no pensaron en su propia muerte, Jesús mío misericordia. Por los que no se aseguraron la vida eterna, Jesús mío misericordia. Por los que tienen una sentencia severa, por las grandes responsabilidades encomendadas a ellos, Jesús mío misericordia. Por los pontífices, reyes y príncipes, Jesús mío misericordia. Por los obispos y sus consejeros, Jesús mío misericordia. Por los maestros y pastores de almas, Jesús mío misericordia. Por los sacerdotes de nuestra diócesis, Jesús mío misericordia. Por los sacerdotes y religiosos de la iglesia católica, Jesús mío misericordia. Por los defensores de la santa fe, Jesús mío misericordia. Por los caídos en los campos de batalla, Jesús mío misericordia. Por los sepultados en los mares, Jesús mío misericordia. Por los muertos repentinamente, Jesús mío misericordia. Por los fallecidos sin recibir los santos sacramentos, Jesús mío misericordia. Por aquellos que morirán dentro de las próximas 24 horas, Jesús mío misericordia. Dale Señor a todas las almas del purgatorio el descanso eterno y brillen para ellas la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Oremos. Oh Dios creador y redentor del mundo, perdona los pecados de tus servidores y servidoras. Que la negligencia de los hombres olvida en el purgatorio. Te rogamos que nuestras oraciones les permitan obtener la liberación por la que tanto suspiran. Señor, que nos mandas orar por nuestros seres queridos. Dígnate abrir las puertas del cielo a las almas que partieron de este mundo y concédeles el descanso y la felicidad eterna. Te lo suplicamos por intercesión de tu santa madre y de todos los santos que así sea. En el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo. Amén.